Sí, 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 Raúl, atento, cierra ya, centero Eri, cierra, cierra, no entra de golpe, Raúl, fuerte, arriba, bien, ventira, ventira a Eri. ¡Vamos! ¡Vamos fuerte al bloque! No te desorganices, Fuente, no te desorganices, ahí, tranquilo, Fuente. ¡Bien! ¡Cartero, hay que ser más pesado! ¡Vamos, dale! ¡Cartero, hay que ser más pesado! ¡Dale, dale! ¡Cartero, fuerte, tranquilo, Fuente, Fuente! ¡No, no, el favor! ¡Ahora, aguántate! ¡Vamos! ¡Sí, sí, Raúl, vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La pierna arriba! ¡Vamos! ¡ motionless! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien! Vamos Marío, vamos, que vamos a dar. Eso, juega, juega, dale. Quédatela, Lago, quédatela. Juega. Muy bien, ahora. Vamos Marío. ¡Lloque! Ya, ya, ya. Fuente. Ya, Martín. Ahí, aguántale, aguántale. Más rápido. Ahora, hizo. Más rápido el juego. ¡Más marco! Pero te queda media, ¿sí? Bien, Rubi, ya bien. ¡Muy bien! Más rápido. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Volta! ¡Volta! ¡Volta, Aleo! ¡Volta, Aleo! ¡Arriba! 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 ¡Mánchez! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos el campeón! ¡Vamos! 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 ¡A ver un paseo con suerte! ¡Vamos! 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 ¿Qué hemos dicho en Raúl? ¡Eso es! Mira Raúl. Esto lo ha dicho antes. Mira. Mira lo que pasa. Mira. ¡Vamos! Mira. Si Ramiago. Fierna por si hay robos. Fierna por si hay robos. Aparece la bililla. ¡Aparece Davidillo al pie! ¡Fuerte Davidillo! ¡Fuerte! ¡Fuerte David! ¡Fuerte David! ¡Fuerte David! ¡Vamos Rubia! ¡A otro lado! ¡Venga, llega! ¡Que no mate David! ¡Eso es! ¡Davidillo! ¡Que no mate! ¡Contro! ¡Contro! ¡Viva Davidillo! ¡Fuerte! ¡Fuerte David! ¡¡Vale! ¡A ver ahí, en el paso! ¡A dentro! ¡A a dentro! ¡APA! ¡A últimano! ¡Vamos! ¡Binco! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Darío, es zurdo. Y si vas y allá, enciérramelo allí, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lápido. ¡Fuerte el sol! Cruzada, cruzada, cruzada fuerte. Está bien, está bien. ¡Fuerte a Yechon! ¡Venga, venga! ¡Apleta! ¡Vale, Carlos! ¡Vale, Carlos! ¡Vale, Carlos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Arjona! ¡Arjona! ¡Samu! ¡Mira para arriba! ¡Vete! ¡Vete! ¡Arjona! ¡Vete! ¡Arjona! ¡Vete! ¡Arjona! ¡Eso es! ¡Agarrado! ¡Arjona! ¡Fabuloso! ¡Está bien! ¡Prega la mano y ya está! ¡Fabuloso! ¡Samu! ¡A tu sitio! ¡Picha! ¡Samu! ¡Samu! ¡Amuel! ¡A tu sitio! ¡Saca a Samu! ¡Samu! ¡Saca a Samu! ¡Saca a Samu! ¡Samu! ¡Saca a Samu! ¡Viene la! ¡Eh! ¡Luis! ¡Dentro! ¡Fuente! ¡Saca a Samu! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Abierto! ¡Samuel! ¡¿Qué le quieren? ¡Qué bien, tío! ¡Rápido! 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 ¡Luis! ¡Rápido! 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 ¡Arjona! ¡Ven ahora! ¡Ven ahora! ¡Rápido! ¡F breve! ¡Rápido! ¡Ven ahora! ¡Bien, matar! ¡No te sombras! ¡No te sombras! ¡No te sombras! ¡Otra vez! ¡L disciplina! ¡Muy! ¡Bien, Raúl! 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 ¡Bien, Raúl!